¿Qué es el Padre Eduardo Chávez? Que ella nos da, quiero tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación, Él que es mi mirada misericordiosa. Y la Santísima Virgen de Guadalupe quiere esa casita sagrada que significa también templo, significa iglesia, significa civilización del amor de Dios. Lo dice con tanta fuerza esto de casita sagrada que entendemos perfectamente que esa civilización del amor de Dios, que esa iglesia comienza desde la familia, la casita sagrada. La primera iglesia doméstica en donde tenemos que tener a Jesucristo nuestro Señor como centro, precisamente lo que ella tiene como centro de su imagen y de su mensaje. Y en ese lugar, en ese templo, en esa iglesia, ella quiere escuchar todos sus lamentos, sus enfermedades para curarlas. Todo aquello que sufren con ello, que les duele, que les enferma, para que ella resuelva, para que ella cure, para que ella llegue con ese pañuelo de la salvación que es Jesucristo nuestro Señor y enjuge todas nuestras lágrimas. En pocas palabras, lo que quiere la Virgen de Guadalupe es amarnos, amarnos con todo su corazón. Y exactamente por eso, ella le dice a Juan Diego en el momento más difícil, en el momento en que se le está muriendo su tío Juan Bernardino, que significa no solamente un pariente más, como es el anciano, significa la autoridad, la cultura, la sabiduría, su pueblo, se está muriendo todo. En ese momento dramático de Juan Diego, exactamente la Virgen de Guadalupe complementa, hace patente ese mensaje, diciéndole, no tengas miedo. ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Exactamente eso nos dice la Santísima Virgen de Guadalupe. Nos da a Jesucristo nuestro Señor como nuestra salvación, como nuestra sanación. Recuerden que en ese momento precisamente que está hablando así, la Virgen de Guadalupe, y lo diré más exactamente. Jesús a través de la Virgen de Guadalupe, Jesús en el vientre inmaculado de María, va a la casa de Juan Diego a curar, a sanar, a salvar a su tío Juan Bernardino. Abran su corazón a la Virgen Santísima de Guadalupe, nuestra madre. Gracias. 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 Gracias.